¡Hola, bellas almas! ¿Cómo están? Bueno, una vez más acá en mi canal, encantadísima, me encanta compartirles. Estoy acá con mi pizarra amiga que tanto me gusta porque para mí es súper importante a veces explicar. Bueno, por si no me conoces, mi nombre es Anabel Valentini, me desempeño como terapeuta en vida de codificación, esa es la base, o sea, cuando alguien viene vemos cuál es el origen desde ese lugar y a partir de ahí es que empezamos, donde yo le brindo herramientas, empieza uno el proceso de crecimiento y desarrollo personal, porque lo que yo siempre digo es que todo en la vida, o sea, es crecimiento, o sea, venimos a aprender, venimos a vivir una experiencia en este plano físico para poder trascender, para poder evolucionar y por eso es tan importante el crecimiento y el desarrollo personal. Es muy importante que uno invierta en eso, porque cuanto más te conozcas, más vas a estar alineada con tu alma, con tu corazón, qué es lo que viniste a hacer y bueno, y a partir de ahí es que uno puede vivir una vida plena. Entonces, voy a estar encantadísima, si así lo sentís, de acompañarte en ese proceso, es lo que a mí me fascina, o sea, lo que yo busco siempre es que vos tengas resultado, que si estás en una situación en donde estás repitiendo algo, bueno, que le saques el aprendizaje y lo dejes de repetir, si estás en una situación en donde te sentís estancada, bueno, que salgas de ese estancamiento, que empieces a entrar en el movimiento, porque el movimiento es vital y es vida. Así que me podés encontrar en anabel-video de codificación, me podés encontrar en www.anabelvalentini.com, que ahí yo subo un blog todas las semanas, un artículo que también aportó valor y bueno, si no me escribís por acá, yo voy a estar encantadísima. Bueno, hoy, 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 hoy te traigo un tema, el tema de la aceptación, nos cuesta mucho, muchas veces, aceptar diferentes situaciones que nos pasan en nuestra vida, entonces, estate muy atenta, busca algo para anotar, porque te voy a dar un paso a paso para que vos puedas entrar en la aceptación, así que vamos a empezar. El tema este, quiero empezar con una breve historia, me gusta siempre esto de compartir para que uno pueda relacionar, que las historias nos enseñan un montón, y es la historia de un gusano que él estaba súper calentito, tejiendo su capullo, era el verano, ya estaba por terminar, entonces él salía cuando quería, comía, paseaba, jugaba, bueno, hacía lo que quería, pero estando en ese lugar tan cálido, tan, o sea, muy cómodo, entonces, ¿qué pasa? Él estaba preparando, o sea, tejiendo ese capullo, donde siempre estaba ahí, donde se sentía muy cómodo, y se viene, viene pasando el verano, y de repente, un día se levanta, y sentía mucha incomodidad, y dice, ¿ay qué pasa? Y era que le habían crecido las alas, y las alas tocaban por un lado, tocaban por el otro, y él empezó a sentirse incómodo, y dice, ¿qué es esto? ¿para qué quiero yo esto? Entonces, de repente, viene volando una abeja, y le dice, hola mariposa, ven a volar conmigo. Entonces, él la mira y le dice, ¿qué te pasa? Yo no soy una mariposa, a mí me estás diciendo, te habrás confundido. Después pasa una mariposa y le dice, hola mariposa, ven a volar conmigo, vamos a disfrutar. A mí me estás diciendo, ¿qué le pasa a la gente hoy? Está loca, ¿qué le pasa que todos me dicen mariposa? Yo no soy mariposa, yo soy un gusano. Entonces, baja una mariposa y le dice, y le explica, vos eras un gusano, estabas en el capullo, pero ahora te transformaste en una mariposa y podés volar, podés ser libre, podés disfrutar de lo lindo de volar. Y él le dice, no, 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 yo no soy una mariposa, yo, esta gente está loca, yo soy un gusano. ¿Qué pasa? Dice, no, 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 nada de eso. Y él se sentía muy incómodo con las alas. Entonces, él decidió quedarse en su capullo, calentito, vino el invierno, en vez de estar en libertad, decidió quedarse encarcelada. Entonces, ¿por qué te cuento esta historia? Porque hoy vamos a hablar de cómo hago para aceptar una situación que me está pasando. Muchas veces vivimos situaciones en donde no aceptamos, hacemos resistencia a lo que nos pasa. Estamos en la calle, un embotellamiento, empieza a tocar bocina la gente, empieza a ir a caritar, no estamos aceptando eso. De repente se nos rompe algo en nuestra casa y empezamos, ¿cómo puede ser? No estamos aceptando esa situación. De repente tu novio te viene y te dice que le pasa tal y cual cosa y no aceptamos esa situación. Entonces, ¿cómo hago para aceptar lo que me está pasando? Entonces, hay unos pasos que es muy importante. Primero lo que debes saber es que aceptar no es resignarse. O sea, la resignación tiene que ver con dejo de hacer, me pasa esto, bueno, listo. O sea, ¿no? Bueno, es como tirar la toalla, como darse por vencido. Y en realidad, aceptar no tiene que ver con que vos dejes de hacer, sino que tiene que ver con que hagas la acción de aceptar. Y vos me decís, bueno, Nabel, ¿pero cómo hago? Bueno, eso ya te lo voy a decir. La próxima es aceptar no es someterse. O sea, no tenés que entregar tu poder afuera. O sea, es muy importante que vos seas vos mismo. Por eso, aceptar no es someterse. Aceptar es aceptar que no aceptás lo que te está pasando. Parece un trabalengua. Vos decís, ¿qué significa esto? Y esto significa que si yo estoy en un embotellamiento y no me está gustando lo que me está pasando, acepto que no me gusta y busco la manera de ese momento hacerlo productivo. Estoy, acepto, o sea, me gusta lo que está pasando, no, pero acepto que no me gusta lo que me está pasando. Entonces, ese es el primer paso para la aceptación. Entonces, te voy a dar para que vos te anotes esto. Aceptar. Para entrar, la aceptar es una acción interna. Es una acción interna. Porque yo, si me está pasando algo y te digo verbalmente, bueno, listo, ya está, bueno, bueno, ya pasó. Una cosa es que yo lo diga y otra cosa es que yo lo sienta. Por eso, aceptar es una acción interna. Entonces, el primer paso es aceptar que no acepto lo que me pasa. Ese es el primer paso para yo entrar en la aceptación. ¿Cuál vendría a ser? Que eso tiene que ver con la rendición. La rendición es hacer rendiciones eso, es decir, bueno, a ver, me está sucediendo esto, bueno, a ver cómo lo resuelvo y entras en esa rendición de decir, bueno, a ver, qué puedo sacar de productivo, qué puedo sacar de positivo. Que ese vendría a ser el próximo paso. El segundo paso, o sea, qué viene, qué viene a mostrarme esto. O sea, el segundo paso es hacerte la pregunta qué, qué me aporta esto. Esta situación, qué me aporta. No sé si, dando el ejemplo del embotellamiento, qué me está aportando hoy, si yo soy una persona que soy súper impaciente, me está aportando que estoy entrenando con esta situación la paciencia. Bueno, llego más tarde, aviso a mi jefe, mirá, me pasó, esto, 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 estoy demorada. Entreno la paciencia. Entonces, qué me está aportando hoy, me está aportando que sea paciente. ¿Qué me está aportando? Me está aportando que le saque la parte productiva a esta situación. Tengo un libro que siempre llegó conmigo. Uy, está pasando esto, bueno, listo, me pongo a leer. Cuando se congestione todo, sigo. ¿Me aporta algo productivo? Sí. A ver, ¿qué hago para que sea productiva esa situación? Es muy importante que uno se haga estas preguntas porque de esta forma uno cambia la percepción de lo que siente. O sea, no se enrosca con los pensamientos. Uy, ya llega tarde. Uy, no puede ser. Y, pero y dale, ¿qué pasa? O sea, no, en vez de enroscarte con eso, decís, bueno, a ver, ¿qué me está aportando esta situación? ¿Cómo puedo hacer para que esta situación sea productiva el tiempo que esté acá? Entonces, ahí ya cambia un montón. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es detectar, detecto la emoción. ¿Por qué detecto la emoción? Porque esto seguramente viene de otro lado. Si vos sentís un montón de broncas y te enojas y lo que tenés que hacer es, a ver, ¿cuándo me sentí de esta forma? ¿Cuándo me sentí yo de esta forma? Y me acuerdo que me sentí de esta forma cuando estaba con mi mamá, cuando estaba en tal y tal lugar, que ella quería que yo haga algo, yo no quería, me peleé, me obligaba a hacer tal y cual cosa, y eso me producía mucha bronca. Y siento lo mismo cuando me pasa esto. Bueno, lo que te está mostrando esa situación es que tan importante que vos puedas trabajar con esta emoción para que deje de estar. Cuando vos resuelvas esta emoción que a vos te lleva a otro lugar del pasado, esto va a desaparecer y en la misma situación no vas a sentir más eso. Entonces, todo es aprendizaje. Fíjense qué maravillosa que es la vida. O sea, si uno puede tener esta mirada desde este lugar, o sea, salirse de la fuera, o sea, de darle poder a la fuera, hacerse cargo de lo que te está pasando. Y cuál es el cuarto punto y el último, soltar el control. ¿Por qué es importante soltar el control? Porque soltar el control es aferrarse, es... Si estás viviendo una situación y vos estás aceptando que esa situación no te gusta, pero decís, bueno, a ver, ¿qué le puedo sacar de productivo? Bueno, a ver, ¿de dónde viene esto que estoy sintiendo? Listo, suelto el resultado, bueno, me quedo tranquila, me relajo. O sea, porque si uno no se deja llevar, o sea, es que no se está permitiendo aprender de esa situación que está pasando. Entonces, si vos te permitís soltar el control, te permitís detectar la emoción, te permitís preguntarte qué me va a aportar esta situación, y aceptás que no te está gustando lo que te está pasando, pero lo estás aceptando, pues decís, bueno, a ver, le voy a dar la vuelta a la tortilla. O sea, como lo hubiese vivido en otra situación. Porque es que uno se tiene que anclar de eso. Bueno, a ver, ¿qué haría la Anabel que yo quiero ser? Y la Anabel que yo quiero ser, ¿se quedaría tranquila? ¿Buscaría la forma de buscarle el lado positivo? Bueno, listo, si es que vos sos una persona muy negativa, tenés que buscar hacer lo contrario de lo que vos venís siendo, porque es que vos querés llegar a ser otra persona, a tener otra identidad. Entonces, tenés que soltar el control, tenés que dejarte fluir, porque cuando uno se deja fluir, eso es parte de nuestra naturaleza. El control nos contrae, la relajación y la fluidez nos expande. Entonces, si de una situación buscamos el lado positivo, ¿qué me puede aportar? ¿Cuál es la intención positiva de esto? ¿Qué emoción me viene a mostrar? Dependiendo cómo me ponga. Bueno, es que es todo un aprendizaje para mí esto. Entonces, es muy importante aceptar eso. Así que, te vas a acordar de estos cuatro pasos. Acordate de que aceptar, aceptar no es, no es someterse, y no es resignarse. Acordate de esas dos cosas, porque el sometimiento tiene que ver con que vos estás entregando tu poder personal al otro. Y la resignación tiene que ver con, listo, bueno, ya está, no hago nada, o me quedo ahí, o sea, bueno, me entrego, no, 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 uno tiene que ir a la acción de lo que me está pasando, bueno, a ver, ¿qué hago? Y de esa forma puedo aceptar lo que me está pasando, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, a ver, de esta situación le saco el lado positivo, ¿qué es lo que viene a enseñarme? ¿Qué me viene a aportar? Así que, bueno, quería compartirte este tema, porque el tema de la aceptación es muy, pero muy importante, es muy importante que uno acepte las situaciones que va viviendo en su vida, para que pueda sacar lo positivo, para que pueda sacar el aprendizaje, para que pueda crecer, para que pueda evolucionar. Si te gustó este video, dale like, compartilo, estoy buscando esforzarme, compartirte contenido de valor, para que vos puedas, en tu proceso de crecimiento y desarrollo personal, tener otra mirada de los temas que voy compartiendo, y eso te puede ayudar. Ahora, si vos querés ir más profundo, porque obviamente yo entrego, te comparto, pero bueno, es muy importante el guía, el mentor, el terapeuta, yo voy a estar encantada de acompañarte, a que vos puedas buscar esa plenitud, esa felicidad, esa paz, esa tranquilidad, que es tan importante, para que uno pueda vivir. O sea, desde ese lugar, si vos todos tus días son buenos, vas a tener una vida buena, una vida buena. Si vos todos tus días son malos, vas a tener una mala vida, y la verdad es que es un desperdicio eso, porque venimos a la vida a disfrutar. Así que bueno, te animo a eso, a que entres en tu adentro, adentro y que trabajes con vos, para que sepas, para que te conozcas, para que puedas crecer. Me podés encontrar en anabel-bajo-video-codificación, me escribís, y bueno, yo voy a estar encantadísima, de ser tu guía, de acompañarte, de brindarte herramientas, para que vos vayas subiendo escalón, y vayas evolucionando. Me podés encontrar en mi página web, www.navelanetini.com Y bueno, voy a estar encantada. Así que nos vemos en el próximo video, compartí, dale like, y si no te suscribiste, hacelo. Nos vemos en el próximo video.